Hermana, seguimos en la montaña ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo video de Chisma Coreana con Mila, Shiro de Shiro no Yume Hablo bajito porque es que aquí, hermana, el aire se lleva el ruido y ahorita todos los vecinos No son muchos, son poquitos, son como tres o cuatro Pero están bien separados, entonces, bueno, o sea, separados de distancia Emocionalmente, quién sabe Pero por allá, entre, así como en Laoyanca, allá hay uno Y aquí enfrente hay otro vecino Entonces, ahoritita todo el chisme se van a enterar, oye, y que vean el video ¿Ya viste quién está de fondo? Las Blackpink Eh, porque dominando la montaña, evangelizando la montaña con música de Blackpink Claro que sí, oye Espérate, déjale, apago por el copyright Ah, pues te digo, por eso hablo despacio Oye, aquí estoy yo construyendo una casita para los perros No me voy más para allá, bueno, sí puedo Es que, porque resulta, sucede y acontece Esto es chisme tantito de la montaña Introductorio, para que sepas tú Resulta que aquí en el campo hay unos avispones Pero avispones, mamona De este tamaño, que les llaman bichibi Uy, olvídate, Joto Donde te pique una de esas, te sale otra cara Porque son venenosísimos, mamona Bien posañosos Vino mi primo, la semana pasada, el fin de semana Le picó uno aquí, le cerró el ojo No hombre, imagíname que ya salga yo desfigurada De por sí ya estoy fea Y luego salir desfigurada en los videos, pues como Entonces, pues nada, bienvenida a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Ya sabes lo que tienes que hacer, Jota Suscribirte a este bello canal Acá abajo en la caja de descripción Te voy a dejar todos los links A mis redes sociales para que vayas y me sigas Y pues nada, ahora sí A darle duro y tupido con la chisma Que fuerte está Lo del crush, mamona Pues andan acusando a crush Cantante surcoreano De racismo Y de la gran discrimination Porque resulta Mira, por allá está saliendo humo Porque resulta que durante un concierto que ofreció Crush recientemente Se acercó a saludar a la fanaticada A todos sus seguidores que estaban en la primera fila Los empezó a saludar Pero en un instante el crush como que dijo Ah, y se hizo para atrás Y ya no siguió saludando a los demás Y resulta que más tarde Publicaron a través de Twitter Los videos donde Crush se detiene Y salta a un par de personas Y luego continúa dando la mano a las demás personas Dijeron que Pues fue muy raro que Crush Empezara a saludar a todos los de la primera fila Y cuando llegó a ellos Que son personas de color Que cuando vio su mano como que Se hizo para atrás En el video sí se puede ver que Crush se hizo para atrás Además de todo eso Le sacaron sus trapitos Del pasado Porque resulta que en el pasado Esta no es la primera vez que Crush Se ve involucrado En una situación de racismo Porque en el año 2016 Mientras que Crush participaba En una de las temporadas de The King Mass of Singer El personaje en el que él se inspiró El personaje que utilizó para la creación de su máscara Es un personaje de una serie surcoreana Que ha sido fuertemente criticada Justamente por ese personaje llamado Michael Que pertenece a la serie de animación Dolly Que sigue las aventuras de un dinosaurio Y dentro de esta serie existe este personaje llamado Michael Que a pesar de que la descripción y la hipnosis del personaje Dice que es surcoreano Toda la apariencia es evidentemente diferente al resto de los personajes Desde el color que es un tono de piel más oscuro La descripción, los comportamientos Y sobre todo porque en varios capítulos de la serie Habían mencionado que este personaje tiene como modelo a seguir a Michael Jackson Entonces de por sí esta serie de animación Que es una serie de animación ya bastante viejita Ha enfrentado varias críticas justamente por el desarrollo de personajes Hubo un tiempo en el que esta serie fue acusada De atentar contra los valores coreanos Porque le hablaba como una manera altanera a las personas adultas El personaje de Dolly Aunque después con el paso del tiempo En la actualidad la sociedad surcoreana ha aceptado Que realmente el personaje de Dolly Que es el personaje principal de la serie Tiene comportamientos que normalmente tienen las personas en las familias surcoreanas Y luego otro de los temas fuertemente criticados Justamente es el de este personaje Michael Por una serie de rasgos Y que luego te digo yo que en el 2016 Crush cuando entra a participar Utiliza al personaje de Michael Para inspirar su máscara Entonces lo acusaron de Blackface Que aunque no se pintó la cara de color Pero si estaba utilizando una máscara Y que es bien sabido que dentro de la producción de ese programa Se le da la libertad creativa a los participantes De poder elegir el personaje O de diseñar la máscara que van a utilizar durante la temporada Por eso es que Crush había sido ya fuertemente criticado Por estos temas de racismo Ahora con esto Pues llega nuevamente a revivir ese pasado Y se le suma toda esta situación Vamos para allá adentro porque te quiero contar ya bien Todo Miren allá atrás está la perrita Regresando a todo lo que sucedió esta semana Resulta que Crush recientemente Celebró un concierto Una reunión de fans luego de bastante tiempo Para los que no sepan En contexto de Crush Crush es un cantante solista de Corea del Sur Que debutó por allá del año 2012 Aunque anteriormente ya había participado en diversas producciones Porque se mantenía como detrás de escena de la música De grandes cantantes De grandes raperos Y principalmente se desenvolvía dentro del mundo underground De la música de allá de Corea Posteriormente en el año 2012 Hace su debut oficial dentro del K-Pop Y se ha caracterizado por ser uno de los principales solistas masculinas baladís El estilo musical de Crush se centra más como En las baladas románticas Más melancólicas tirándole por allá Un poco con la mezcla de El rap urbano del hip hop coreano Porque además El ambiente de que se rodea Crush Es justamente de estos productores y compositores De el hip hop surcoreano En el año 2019 PSY Anuncia que Crush estaría uniendo A las filas de P-Nation Como uno de los artistas De la agencia Desde el año 2019 Hasta la actualidad Crush pertenece A P-Nation La carrera de Crush Se ha caracterizado principalmente Por su participación En los soundtracks para drama Como por ejemplo Su participación En Crash Laying on You Protagonizado por Hyun Bin También tuvo su participación En Goblin Con uno de los temas principales De la serie Y uno de los más populares Además De hecho El tema de Crush De Crash Laying on You También es uno de los más populares Y uno de los principales aciertos Que tuvo Crush Dentro del mundo De los K-Dramas Fue cuando participó En el drama It's OK That OK Un drama Protagonizado Por la actriz Ay ¿Cómo se llama Esta actriz? Ahorita te voy a decir Porque Apenas también se casó Ella La actriz Go Hyojin Que se matrimonió Figúrate Ay si No nos invitaron A la voz Yo muy molesta esto He visto varios dramas De ella Por ejemplo Ella participó Al lado de Soji Soup En Master Soon Uno de mis dramas favoritos Por cierto También participó En It's OK That Love Que también es uno De mis dramas favoritos Y fue uno de los primeros Dramas Surcoreanos En Hablar acerca De la salud mental Es un drama Bien bonito Si ustedes no lo han visto Vayan a verlo También participó En The Producers Cuando las camellias Florecen Lo más reciente Y ahorita está grabando Un nuevo drama Pero Lo que nos enteramos Es que pidió permiso A la producción De este drama Para ausentarse Un par de días Porque viajó A los New York A matrimoniarse Mamona Se matrimonió Con el cantautor Kevin O Que ganó Una de las temporadas De K-Pop Star Me parece Se hizo popular Por su participación En diversos programas De competición musical No como Idol School Ni como Este La producción Lo malo de aquí Es el audio Va a ser el audio Mamona Porque mira Como Se va a escuchar Del Bien Te estaba yo contando El crush Hace su concierto Estaba muy contento Porque por fin Después de tanto tiempo Después de la pandemia Se puede reunir Con sus fans Y entonces Según lo que contó Crush El se acercó A la gente De la primera fila Y empezó A pasar la mano Todos Y De repente Vio Le avisaron Le notificaron Que la gente De atrás Estaba presionando A la gente De adelante De la primera fila Y con tal De que no hubiera Un accidente Para salvaguardar La integridad De la gente De la primera fila Lo que hizo Crush Fue Alejarse Saludar Y luego Continuar Justamente Porque le preocupaba Que la parte De atrás Se viniera Hacia la valla De enfrente De la primera fila Y pudiera ocasionar Un accidente Todo esto Lo reveló Crush A través De un comunicado Que dio a conocer Luego de que se armó Toda este escándala Ay no pues Ya vámonos Para adentro Oye Aquí también Está bien Aquí estamos bien ¿Qué te estaba yo contando? Ah sí Espérate hermano Porque no vamos a poder Este video Está haciendo un caos Bueno Ay mi tía Dejo los tomates En ese momento Cel sintió El verdadero terror Uy Joto Mi tía me dijo Mueves mis tomates Ay no hombre No Ustedes no pueden ver Ya se volvieron Chicharrón Los tomates Oye Ay no Ah no Ahí van Ay se volvió Chicharrón No hombre Espérate Tanto que me dijo Mi tía Nada más le das Otra vuelta Ay Uno nada más Se salvó Mira Chihuahuas Bueno te estaba yo Contando ¿En qué me quedé De Crush? Eso fue lo que dijo Crush Según un comunicado Que dio a conocer Después de que se armó Todo este escándalo Pero resulta Que todo esto Surgió Porque Dos asistentes A este concierto Subieron sus videos Del concierto De como Crush Va saludando A todos los de la primera fila Five 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 Y de repente Se hace para atrás Y como que sigue saludando Pero luego Continúa otra vez Saludando A los de la primera fila Lo cual Se les hizo muy curioso A estos dos asistentes Que fueron los que grabaron el video La queja de estos usuarios Era porque Según la percepción De estos usuarios Crush Había evitado saludarlos Porque Los vio Que eran personas morenas De que porque No es parejo con todos De que porque Se hizo para atrás Cuando vio a estas personas Y no las saludó Además Luego continuó Saludando A las demás personas De la primera fila ¿Has de cuenta que hizo esto? Ah Hola Y se siguió saludando A los demás Todo esto Se empezó a hacer Tendencia Dentro de redes sociales No es posible Que los idols De K-pop Siendo el K-pop Ya tan globalizado Las agencias No se tomen El tiempo De sensibilizar Y de Educar A sus idols En este tipo De temas globales Que además son temas Que se deberían De estar hablando En todas las sociedades Los internautas Empezaron a defender A Crush Unos decían Que no Que todo se trató De una equivocación Se ve que Él sigue saludando Desde lejos Pero que no Era con la intención De hacer sentir Ni tampoco De discriminar A nadie Hay otra parte Del público Que no está A favor de Crush Que están criticando Toda esta situación Crush No ha dicho nada más Él únicamente dijo esto Que para evitar Que esta situación Siguiera creciendo Y para que cualquier acto Se pudiera malinterpretar Él salía a aclarar Toda esta situación Que estaba demasiado contento Que nuevamente Se vuelve a reunir Con sus seguidores Y que pudo tener La oportunidad De saludarlos de cerca Pero que lamenta Que todo esto Haya sucedido Eso fue lo único Que ha dicho Crush La agencia No ha mencionado nada El público Sigue hablando Acerca de este tema Y ahí fue donde Sacaron todo lo que sucedió En el año 2016 Con Crush Durante su participación En The King Mask of Singer Pues resulta que no se quedó ahí Porque luego Involucraron a J-Hope De BTS Ya ves que recientemente Crush lanzó Una canción Con J-Hope De BTS Entonces J-Hope Le dio like A la publicación Donde Crush Pide una disculpa Y donde aclara Toda esta situación Entonces El público Se le empezó A ir en contra A J-Hope Cuando J-Hope No tenía nada que ver El fandom de BTS Ya sabes que con ellas No mi amor Con ellas si no Y así luego salieron A ver A J-Hope Ni me lo anden embarrando Aquí porque Pues él no tiene nada que ver Inmediatamente de esto J-Hope también empezó A recibir críticas Por parte de los internautas Por la colaboración Que hizo con Crush El público De allá de Corea Empezó también A revelar Otros videos Que otros internautas Grabaron Desde otras perspectivas En las que se puede ver Que Crush No únicamente Hizo esa pausa Sino que En todo el trayecto En el que saludó A la gente De la primera fila Hubo varias pausas En las que se detuvo De saludar Y saludaba únicamente De lejos Que la pausa Que hizo en ese momento De la que Con la que se empezó Todo este escándalo No fue la única Que más adelante Siguió saludando A las personas Pero que luego Hizo otra pausa Volvió a saludar A más personas Como que saludaba Por donde iba Podiendo Sabes Hacía pausas Saludaba a unos de cerca Luego saludaba a otros de lejos Unos de cerca Y así Es lo que Ha publicado Los internautas Ahora En que va a terminar Todo esto Sabe Diosito santo Porque esto es un tema Bastante serio El público Lo que ha opinado Es que tal vez Crush no lo hizo Con esta intención Otra parte del público Opina que Teniendo en cuenta El historial De lo que sucedió En el año 2016 Habría que Trabajar un poco En esta situación Y si pedirle A los idols Y a las agencias De K-pop Que se sensibilicen En este tipo de temas Y que además De las agencias De K-pop Presten atención En este tipo de detalles Que pueden Ofender a otras personas Como te comentaba Por otro lado Justamente hablando Del tema de Racismo Pues resulta Que hay una situación Con uno de los integrantes De NCT Con el integrante Junwo Porque pues NCT actualmente Se encuentra en una gira De conciertos Por Estados Unidos Pero entre estas Presentaciones Entre todo el trabajo Que tienen los integrantes De NCT Han estado tomando Tiempos libres Para poder visitar Algunos lugares Pues para Darse el descanso También aprovechar Este viaje de trabajo Como una pequeña vacación En las Estados Unidos Bueno resulta Que este integrante Junwo Se fue a caminar Por la orilla De la playa De Santa Mónica Uno de estos Comediantes Le habla A Junwo Pero sin conocerlo O sea Y lo invita A que se una Al show Que está dando Junwo Amablemente Acepta esta invitación Pero Este Artista callejero Hace un comentario Acerca de la apariencia De Junwo Porque lo menciona Como Ahora te presentamos Al chico asiático Y luego le pregunta Que de donde es Y Junwo Le dice que es De Corea del Sur El video se corta El video Que se está haciendo Tendencia en Twitter Se corta Pero Lo que narra La usuaria Que subió este video Es que Detuvo la grabación Porque se le hizo Una falta de respeto Lo que el artista El artista callejero Que invitó a Junwo A unirse a su show Empezó a decir Que hizo Esa mención De Corea del Norte Lo cual Pues es un tema Bastante sensible Para los surcoreanos Porque pues sabemos Los problemas Que existen Entre las dos Coreas Lo cual al principio Pues generó Bastantes comentarios Positivos Por la disposición De Junwo De acceder A A la petición De este artista Callejero Pero cuando la gente Le prestó atención A lo que mencionaba El artista callejero Cuando se refiere A Junwo Fue cuando se empezó A crear Toda una situación Los usuarios Principalmente de Twitter Mencionan que tal vez Se pudo haber tratado De un error Por parte del Del artista Del comediante Que estaba Presentando A Junwo Pero otra parte Del público Dice que esto No puede seguir pasando Porque justamente Eh Refuerza todos Estos Estereotipos Que se tienen En Estados Unidos Y que si Todo esto Se trataba Como parte de un chiste Que iba a ser El artista callejero Pues debería de evitarse Porque Pues de ahí viene La réplica De los estereotipos Que se tienen En Estados Unidos Sobre las personas De origen Asiático Tu acá abajo En los comentarios Dime que opinas Acerca de todo esto Ya sabes que Acá es un debate libre Y pues nada Chingu Espero que te haya gustado Este video Hay varios temas Que te quiero Seguir contando Tenemos Varias cosas De que hablar Te voy a seguir Grabando más videos Porque al parecer Si voy a estar Una temporada Algo prolongada Aquí en la montaña Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye